Puedo no roncar por la mañana Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Y puedo ser tu fiel, mi chofer, mujer Y todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Canchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Y quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo morirme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero Hoy yo quiero que no estés conmigo Y que te vayas tan infinito Pasé toda una vida contigo Quedándote el corazón Hoy yo quiero decirte bebé Que olvidemos todo del ayer Y volvamos a ver esa madrugada Quedándote el corazón Quiero casarme contigo Quejarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Quedándote el corazón Que venga conmigo Por irme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero Es que tú me encantas Oye bebecita Tú eres única entre tantas Al mirarte tú me robas mil sonrisas Y cuando te pones de pijama mis camisas Yo vine a decirte que Quiero estar contigo y sé que tú también Tienes todo para hacerme enloquecer Hoy voy a llevarte y a comerte a besos mujer Si tú aceptas voy a hacerte mía Voy a darte lo que tú querías Ser el ángel que te cuidaría Sin ti mi vida no la existiría mujer Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana Y alinear en el unión Puedo ser tu piel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tan ya de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Y quiero casarme contigo Quejarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Por tu amor Por eso yo quiero Por esta melodía La demonía de esta canción Sin ti pasan los días Y no veo salir el sol Yeah, Bándote el corazón Y quiero Casarme contigo Quejarme a tu lado Seré el bendecido con todo Por eso yo quiero El señor Carlos Vives The Fisher Remix Elio del Mago de Oz Colombia y Puerto Rico Un capítulo más de Pretty Boy Dirty Boy Carlos Vives y Maluma Dándote el corazón Colombia y el mundo entero Colombia y el mundo entero